Veamos de qué manera relacionamos nosotros a la función delta de Lira con los sistemas de funciones ortogonales. Vamos a decir inicialmente, dada la función f de x, voy a ponerlo así de forma genérica, que satisface las condiciones para ser desarrollada en una serie por el sistema de funciones ortogonales, voy a ponerlo así, f sub n de x. Todo esto tiene que ser en algún intervalo, nosotros vamos a decir en el intervalo a, b. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Para el espectro discreto, nosotros tenemos que esta función f de x es igual a la sumatoria n igual a un n sub 0 hasta el infinito de a sub n, fi sub n de x. Vamos a decir que esta es nuestra ecuación número uno de esta sección. Entonces, nosotros sabemos cómo podemos hallar los coeficientes. En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Teniendo en cuenta que la integral desde a hasta b de la conjugada compleja compleja, fi n prima, voy a ponerle, fi n de x, d de x, como ustedes saben, esto es igual a un delta de Kronecker. Está bien, porque estamos hablando de un espectro discreto. ¿Qué es lo que significa este delta de Kronecker? Creo que no es necesario repetirlo, ya lo conocemos muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos hallar que los coeficientes, jóvenes, vuelvo a repetir, esto es algo que conocemos muy bien, solo lo repito para darle la formalidad necesaria. Está bien. Y un momentito, sí, f no, ahí no más es. f n de x, d de x. Aquí me estoy olvidando de este. Muy bien. Entonces, tenemos los coeficientes. Estos no son otra cosa que los coeficientes de Fourier. Tres. Ahora, reemplazamos tres en uno. Y vamos a obtener que nuestra función f de x es igual a la sumatoria desde ese n igual a n sub cero hasta el infinito integral desde a hasta b f de x prima fi asterisco n de x prima fi n de x d de x prima Esta va a ser nuestra expresión número 4. Entonces, nosotros podemos notar que 4 que aquí en esta expresión es significa, dígame ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, en 3 este el coeficiente de Fourier no se dividía entre una norma Vamos a considerar de que las funciones son ortonormales ¿Está claro? Para evitar esa división es decir vamos a asumir de que ya está normalizada la función por eso eso está acá fíjate porque cuando son iguales nos da 1 entre lo que se divide es entre esto cuando n es igual a n prima ¿Está claro? Bien Entonces aquí es significativo el orden de la suma y la integración De nuevo primero hay que integrar con respecto a x prima y después tomamos la suma de ese número infinito de términos No podemos cambiarlo en términos concretos Es decir no podemos porque esta es una suma impropia pero ¿Cuál es nuestro objetivo? Poder expresarlo en términos de la función delta de Dira ¿Cómo es que esta serie de Fourier que está acá expresarla por medio de la función delta de Dira tiene que aparecer de alguna manera? Entonces nosotros para hacerlo para poder hacer ese intercambio vamos a introducir una función auxiliar introducimos la siguiente función auxiliar si un momento entonces con la función auxiliar que nosotros vamos a introducir vamos a reescribir esta expresión entonces la función auxiliar es la siguiente le vamos a llamar delta sub n x' menos x que va a ser igual a la sumatoria n igual a n sub 0 hasta el infinito no disculpen hasta n de phi n conjugada compleja x' multiplicada por phi n aquí creo que es importante que nosotros nos llevemos esta expresión entonces esta es nuestra expresión número 5 ahora nosotros vamos a reemplazar 5 en 4 al momento de reemplazar nosotros vamos a tener entonces lo siguiente tenemos que este f de x va a ser igual al límite cuando el n tiende al infinito de la sumatoria n igual a n sub 0 hasta n integral desde a hasta b f de x' phi conjugada n x' phi n x d de x' entonces fíjense al hacerlo o sea al hacer primero este cambio esta sumatoria ya se convierte en una suma regular ya no es una sumatoria impropia por lo tanto como el n y el x' son independientes ya puedo permutar permutar los órdenes de la suma y la integración acá entonces yo aquí ya puedo escribir lo siguiente el límite cuando el n tiende al infinito de la integral desde a hasta b f de x' y lo que queda dentro es la sumatoria de este producto que es justamente esto que está acá entonces tenemos delta n x' menos x de x' esto todo esto va a ser la expresión número 6 entonces reescribimos esta expresión 6 de la siguiente forma esto ya no lo necesitamos f de x va a ser igual la integral desde a hasta b f de x' delta de x' menos x de de x' donde nosotros hemos considerado que delta de x' menos x no es otra cosa que el límite cuando el n tiende al infinito de delta n x' menos x ¿está claro jóvenes? ahora aquí hay que tener en cuenta lo siguiente el carácter de esta integral consiste en que en principio nosotros tenemos que hacer el paso límite después de calcular la integral ¿está claro? o sea aquí nosotros de nuevo primero tenemos que integrar y después calculamos la integral entonces aquí hay un paso formal más que efectivo ahora lo que nosotros estamos teniendo es de que la función delta de Dirac se ha convertido en un el núcleo de un operador integral que nos está transformando está bien que nos está transformando esta función f de x' en x es decir la función delta es el núcleo del operador integral a este operador integral le voy a llamar omega de tal manera que se cumple lo siguiente que nuestro f de x es igual igual a este operador omega que actúa sobre la función f de x' es decir nos transforma esta f de x' en el f de x ese es el sentido que tiene la función delta en esta en este análisis profe nos pregunta dígame no me quedo muy claro porque cuando n es n de fin del infinito se transforma en la delta de Dirac porque arriba en 5 definidos simplemente de ese modo y ahí parece que es 1 cuando son iguales y 0 cuando son diferencias pero lo que no entiendo es porque n tiene que tender al infinito para que sea como del Dirac si pudiese reescribir 4 profe porque yo tampoco le entendía esa parte 4 4 reescrito es esto está claro lo único que he hecho he cambiado el límite de integración o sea aquí ya no sumo hasta infinito sino subo hasta n pero voy a tomar el límite esto en principio es 4 está claro esto en 4 se tenía la delta de Dirac no en ningún momento en ningún momento así es claro pero lo que no entiendo es para que hacemos tender n el infinito para que se convierta en delta de Dirac parece que ese delta sub n ya fuera la delta de Dirac en un sentido me parece a ver vamos a ver tenemos esta expresión que es 4 está claro esta 4 lo reescribo de esta forma jóvenes yo no puedo aquí alternar los símbolos de o sea es decir esto yo no puedo hacer esto claro eso queda impropia y tienes que pasar la propia y aplicar el límite así yo no puedo hacer esto eso no es posible ¿está claro? entonces para poder formalmente intercambiarlos hago esto entonces ya a partir de aquí esto todo esto es regular ya puedo intercambiarlo y ya puedo pasar de aquí a acá entonces como el f de x prima no depende de n agrupo lo que depende de n y a eso le doy este nombre claro notación solamente es notación ahora claro profe creo que ese 5 en 4 debería estar escrito debajo de la entre las dos líneas amarillas para que nos genere conclusión puede ser puede ser ¿está bien? o sea en principio a ver si sigo la sugerencia de su compañero voy a hacer lo siguiente ¿está bien? ¿está bien? Esto sería así, ¿correcto? ¿Les parece más claro? Sí, creo. O sea... Se había quedado 6 y luego no terminó de completar la idea. Hasta 6 entendí terminando 6. Ok, perfecto, perfecto. Ya, esto ya está más claro. Reescribo 4, reescribo 4, introduzco la función auxiliar y lo vuelvo a escribir acá. ¿Está bien? Ya, hasta ahí ya quedó claro, por lo tanto déjenme borrar esto. Muy bien, ahora. Esta expresión 6 lo reescribimos de la siguiente forma. De nuevo, aquí yo no puedo intercalarla el límite con la integral, porque es un límite infinito. De nuevo, es impropio, ¿está claro? Entonces, esta forma de reescribirlo es formal. Claro, contiene la esencia de 6, pero es una forma de reescribirlo. Así es. No me sé muy claro, ¿por qué tendría que aparecer ese delta? O sea, el delta n es una función auxiliar. Tiene una forma, bueno, dada, ¿no? A ver, miren, les doy lo siguiente. Fíjense acá. Supongamos de que el primer n es 0 de x' y el segundo es 1 de x. ¿Está bien? Si son los polinomios de Leyendere, esto es 1 multiplicado por x. Esto no es la función delta. ¿Está claro? Claro. Esta sumatoria no es la función delta. Ni es la delta de Dirac, ni es la delta de Kronecker. Porque sería la delta de Kronecker si yo tengo n y n''. No el x. Entonces, no es la función delta, ni es la delta de Kronecker. Pero si yo esto formalmente introduzco el límite acá y reescribo, o sea, renombro de nuevo delta de E. Bueno, aquí está abajo, disculpen. Lo renombro de esta manera. Entonces, si esto lo introduzco formalmente, lo renombro, lo reescribo de esta manera. Entonces, esto, por analogía con lo que nosotros conocemos de la función delta, tendría que ser la función delta. ¿Está entendido o no? Sí, ya me quedó clara. Es como una nueva rescripción, como una nueva definición, no definición, pero una nueva forma de rescribir. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y ahí tenemos este operador integral. Entonces, la función delta es un operador integral. En general, jóvenes, existen muchas funciones y estas funciones generalizadas se escriben como núcleos de operadores integrales. Entonces, la función de Green es una función generalizada también. Entonces... ¿Pero podrá existir alguna función que dependa de n? De n. Claro. De este de aquí. No, del n mayúscula. Un f de x prima que dependa de n mayúscula. No en forma específica, no. Porque el n solo lo hemos introducido para hacer que tiende al infinito. Son funciones de variables distintas. n no es un argumento per se, sino es un parámetro acá. ¿Está bien? Entonces, aquí este desarrollo nos permite extender el desarrollo de una función f de x por un sistema de funciones ortogonales en un intervalo cuando f de x tiene discontinuidades. ¿Está claro? Cuando tiene discontinuidades. Veamos un ejemplo de esto. ¿Está bien? Sea que tenemos el siguiente sistema de funciones ortogonales. 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces L. E a la i pi sobre L nx. ¿Está bien? ¿Qué número teníamos? 9. 10. Este es 10. Muy bien. Definidas. En el intervalo donde x es mayor o igual a menos L, menor o igual a L. Donde esta n es igual a 0, más menos 1, más menos 2 y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero, este delta n de x' menos x va a ser igual a la sumatoria. Voy a poner desde n igual a menos n hasta n. 1 sobre 2 veces L, estoy multiplicando esto por su conjugada, e a la menos i pi sobre L, x' menos xn. Esto es nuestra expresión número 11. De donde nosotros vamos a tener lo siguiente. Que el delta x' menos x es igual a 1 sobre 2L, la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta más infinito. Entonces, ya pasé al límite e a la menos i pi sobre L, x' menos x a la L. Esta es nuestra expresión número 12. Entonces, ya tenemos una forma de expresar la función delta. Luego, nosotros vamos a tener lo siguiente. Considerando las posibles discontinuidades De la función f de x, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Que la integral desde menos L hasta L de f de x' delta x' menos x de de x' Esto es igual a 1 medio, la integral. Aquí vamos a tener f de x más 0. Estamos considerando que hay una discontinuidad en el punto x, ¿está claro? Más f de x menos 0. Esto, si es que el x se encuentra entre menos L y más L. Y vamos a tener f de menos L más f de más L. Si es que el x es igual a menos L o es igual a más L. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener. Cuando la función f de x tiene discontinuidades, es decir, nosotros de esta manera estamos llevando una función discreta, porque si tiene discontinuidades es discreta, a un tratamiento continuo. Luego, para el espectro continuo. Es decir, cuando nosotros no tenemos derivada de Fourier o serie de Fourier, sino integral de Fourier. ¿Está bien? Es decir, vamos a desarrollar f de x en serie de Fourier. Nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a decir que pi n sobre L va a ser igual a k. Acuérdense, cuando hicimos integral de Fourier, delta de n es igual a pi sobre L, igual a delta de k. K, y aquí voy a poner la diferencia, voy a poner un k mayúscula, es igual a pi, el n mayúscula, sobre el L. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer, vamos a pasar, luego, pasamos al límite. Profe, disculpe, ¿podría volver un rato, por favor? Entonces, cuando pasamos al límite, o sea, ¿qué límite vamos a pasar? Vamos a decir nosotros de que el L tiende al infinito, el n tiende al infinito, pero, para esto, nuestro k va a ser una magnitud finita. Es decir, esta indeterminación se resuelve. ¿Está bien? Esta indeterminación aquí se levanta. Entonces, en este caso, si nosotros consideramos, ¿dónde está esto? A ver, un momentito. Si, si consideramos, bueno, estas expresiones, haciendo el cambio pi, l, n. A ver, voy a, creo que esta es la que voy a llevarme. Entonces, nosotros tenemos esto. Vamos a obtener lo siguiente. En este caso, el delta de x va a ser igual al límite cuando el k tiende al infinito. Un momentito es el k minúscula, no hay que confundirlo, tiende al infinito del delta x, k. Donde este k minúscula es el pi, l, por el n. ¿Está claro? Esta es nuestra expresión número 5. Donde voy a reescribir esta función, esta delta de x, k es igual a 1 sobre 2 veces pi integral desde menos k hasta k. E a la menos y kx de de k, lo cual nos va a dar 1 sobre pi seno de k sobre x. De kx sobre x. Jóvenes, ¿les parece conocido? Es la misma función auxiliar con la que hemos trabajado antes, ¿está claro? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. El límite, el límite cuando k tiende al infinito de 1 sobre pi integral de fx prima seno de k x prima menos x sobre x prima menos x. Entonces, d de x prima, en este caso va a ser 1 medio fx más cero más 1 medio f de x menos cero. ¿Por qué? Porque esta es la función escalón que hemos visto anteriormente. Profe, creo que se confundió en contar, o sea, la ecuación de los números de las ecuaciones que deberían ser 15 y 16 y 16. Ah, gracias, gracias. Entonces, nosotros vemos toda esta concordancia, por lo tanto... A ver, un momentito... Por lo tanto... Nosotros vamos a tener de que la función delta de x va a ser igual a 1 sobre 2 pi la integral de de k e a la i kx. Y esto es lo que nosotros vamos a considerar de que es, que cosa, el desarrollo de la función delta de x en una integral de Fourier. ¿Está bien? En una integral de Fourier. ¿Eso está claro, jóvenes? Ahora, volviendo acá, volviendo acá, nosotros vamos a tener algo que es bastante interesante. Y voy a colocar aquí, la condición de orto, y voy a ponerla así, normalidad para el espectro continuo. Nos da lo siguiente. En primer lugar, voy a poner phi de x coma k. Esto es igual, solamente estoy copiando lo que teníamos antes. Primero, e a la más i kx y phi asterisco x coma k. Esto es igual a 1 sobre 2 pi raíz cuadrada e a la menos i k' x. ¿Está bien? 19. Estoy reescribiendo, voy a reescribir esta expresión 16. ¿Está bien? Bien, teniendo en cuenta que estamos tomando estas funciones, pero ya vistas desde esta manera. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Estoy para la ortonormalidad para el espectro continuo. ¿Cómo es que pasamos nosotros a eso? Tenemos en primer lugar la integral phi asterisco k' coma x, phi k coma x de de x. Esto es igual a 1 sobre 2 pi integral e a la menos i k' menos k x de de x. Esto es un delta de k' menos k. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Nosotros teníamos que la condición de ortogonalidad es una delta de Kronecker, en términos generales. Creo que aquí lo tenía en algún sitio. Acá está. Es una delta de Kronecker. Está claro. Esto para el espectro discreto. Pero cuando nosotros ya tenemos el espectro continuo, la condición de ortogonalidad es una delta de Didac. Entonces, ahí va la respuesta a la pregunta que ustedes, algunos de ustedes hicieron al principio. ¿Puedo relacionar la delta de Kronecker con la delta de Didac? Sí. La delta de Didac es la generalización de la delta de Kronecker cuando pasamos del espectro discreto al espectro continuo. ¿Está claro? Sin embargo, aquí todavía no está del todo completo. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos, consideremos, en lugar de las expresiones 19, usemos las siguientes. Entonces, Phi, le voy a poner esta tilde, de K, X, esto es igual a la raíz cuadrada de D de K, sobre 2pi, e a la I, K, X. Y vamos a tener nosotros lo mismo, solo que aquí, conjugado, complejo, aquí pongo X', X' y con signo negativo. Entonces, nosotros, aquí vamos a tener que nuestra condición de ortogonalidad para estas nuevas funciones es lo siguiente. Aquí vamos a tener la integral, aquí, conjugado, K, X, D de X, y esto va a ser igual a un D de K, sobre 2 veces pi, integral, E, I, a la X, K menos K', K menos K', de D de X, y esto va a ser un D de K, delta de K menos K'. Entonces, en este caso, entonces, en este caso, nosotros tenemos que el delta de X menos X', es igual a la sumatoria, con respecto a K, de estos productos. Si, o FI, con esa tilde, K, X', FI, K, X, y esto va a ser la integral de K, dos veces pi, E a la I, K, X menos X'. Y esta es una de las formas en las cuales se suele utilizar, ¿está bien? Entonces, nosotros, eh, tenemos que esta expresión, ¿está bien? Eh, un momentito, es, sí, esta expresión, no es otra cosa que el desarrollo de la función delta en una integral de Fourier, donde todos los coeficientes tienen el mismo coeficiente, uno sobre dos veces pi. Entonces, de esta forma, podemos expresar nosotros una función delta en términos de los sistemas de funciones ortogonales. Esto se puede repetir utilizando, en función de la exponencial, los polinomios de Leijnder, las funciones de Bessel, los polinomios de Hermit. ¿Está claro, jóvenes? ¿Esa expresión verde, de dónde sacó? ¿Está acá? O sea, esto, es la expresión que nosotros tenemos aquí, donde está, acá, ¿está bien? Delta es esta sumatoria, es el límite, es lo que nosotros tenemos. ¿Y esto qué cosa es? Es este producto. Sí, era la suma. Está bien, es este producto. Pero, en lugar de estas funciones, estoy usando estas funciones. Y esa suma se convierte en una integral. Entonces, de esa forma, de nuevo, paso del espectro discreto al espectro continuo. En este caso, estas son funciones exponenciales, porque estoy usando esas como sistema de funciones ortogonales. Si uso las funciones de Bessel, aquí me van a aparecer funciones de Bessel. Si uso polinomios de Leijnder, o polinomios de Hermit, o polinomios de Laguer, me van a aparecer esos. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.